Estamos acá en Chabás, en un pueblo a 80 kilómetros de Rosario y bueno, estamos en un campo donde hace dos años hicimos la experiencia de sembrar chía Fue muy bien, lo hicimos sobre un rastrojo de trigo sembrado los primeros días de enero sin agroquímicos, con labranza y no es exigente en nada van más o menos 10 kilos por hectárea, menos también y se cosecha cuando ya comienzan las primeras heladas, que es más o menos un abril Bueno, también me dedico a aromáticas y bueno, tenemos peperina, menta que la recolectamos, se seca en el sol, no tenemos nada, no tenemos el aparato y después lo consumimos en té El asunto de ganadería viene por el asunto propio de las fumigaciones como se tomó medidas contra los aparatos y contra los herbicidas y entonces comenzamos con eso, con ganadería orgánica, más o menos orgánica y nada más Yo soy nativo de acá, llevamos ya más de 100 años viviendo acá mi abuelo era croata, y no, yugoslavia es, yugoslavia de antes así que somos una sangre también campesina ¡Gracias!